Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo otoñal de esta serie tan otoñal que estamos haciendo este año Y bueno, el vídeo de hoy tiene temática de dando un paseo por el bosque finlandés en otoño Viene el que bonito He elegido esta semana para grabar este vídeo porque ahora es cuando está el otoño entonces su resplandor Mirad, está todo rojo y los árboles amarillos, la bandera de España Pero no, no todos los árboles están amarillos También hay algunos que están más marroncitos y así Mirad como este por ejemplo, se ha puesto más marrón que amarillo Vale, por aquí vamos en el caminito Y bueno, el caminito normal seguiría para allá antes Pero yo creo que vamos a coger este caminito que hay aquí Que está muy chulo Y es más salvaje Y más largo, así que tenemos más tiempo para grabar y cosas de esas Mirad que bonito Todo esto son plantas de arándanos Hay que mirad los arándanos Se ponen de color rojo Las hojas de arándanos se ponen de color rojo Ahora en otoño Entonces se queda todo este suelo rojo Mirad, hay setas, abedules Y el suelo este es un poquito más rocoso Mirad que chulo, esta es la planta que os dije el otro día Que huele genial, que está... ¡Ay! ¿Esto qué es? Una caca Ay, por Dios Vale Mirad Esto es líquen que os enseñé en el otro vídeo Mire, esto lo hemos dado justo hoy en la clase de biología Este tipo de líquen El profesor nos dijo que de pequeño jugaban a hacer barba falsa con este líquen Y qué más Encontramos por el bosquecito este No sé si lo sabéis Pero el otoño aquí en Finlandia Es mi estación favorita Porque está todo precioso Yo creo que es una de las mejores Épocas para viajar a Finlandia Ah, mirad ¿Sabéis qué es eso de ahí? Esa montañita Esto de aquí es un hormiguero Si nos acercamos Tampoco vamos Se nos van a subir todas las hormigas Ah, mira, no hay ninguna hormiga ahora mismo Que llovea Claro, se estarán preparando para el invierno Bueno, por favor De aquí Y por aquí Dentro de los árboles estos Que están así cortados Y muertos ya Dentro también ahí suele haber muchas hormigas Mirad Esta hoja es la de los arándanos rojos Que es así más grande Y luego esta que es así más pequeñita Es de los arándanos azules Los arándanos normales Por este camino Grabé yo hace un año Un reel Que todavía está por ahí en Instagram En mi perfil Muy, muy abajo El camino de O sea El vídeo de Dando un camino Por el bosque en Finlandia O algo así se llamaba Mirad Ahora lo estoy repitiendo aquí Pero más profesional Y más Más largo Y más chulo Todos los árboles Que son así como Que se ponen amarillos En otoño Son abedules O sea Casi todos los que se ponen amarillos Son siempre abedules Mirad Amarillo Y es un abedul Aquí más Luego hay algunos casos Que los arándanos También antes de ponerse rojos Se ponen amarillos Mirad Otro abedul Entonces una manera Fácil de diferenciar A un Abedul De otros árboles Pero bueno Que no le hagáis mucho caso a esa técnica Porque hay maneras Más Más científicas De identificar A un abedul Porque además que hay Tres tipos diferentes De abedul Esta Bueno no os voy a explicar esto Porque Os va a aburrir mucho Pero bueno Mirad A ver Decisión importante ¿Por qué camino coge? Por eso parece ¿Por cuál? Mira Yo creo que como el camino Viene por aquí recto Yo creo que vamos a ir por aquí A ver si Hemos tomado Una decisión correcta Espero que el camino No sea muy largo Porque ya está empezando A anochecer Y como nos quedemos Aquí De noche Sin ninguna luz Tenemos un pequeño problemita Así que vamos a darnos prisa Para que no nos quedemos aquí Atrapados en el bosque De noche Y no nos ataque Ningún lobo Ni ningún oso Pero A ver si vemos Algún reno O una ardilla Que hace tiempo Que no veo ninguna Mirad Lo Intenso Que es el bosque de Finlandia Que no se ve Apenas El fondo del bosque Solo se ve marrón De los troncos De los árboles Por allí Igual O sea Por Dios Donde nos hemos metido En este vídeo No paramos De tomar Decisiones importantes Por donde vamos Por ahí O por ahí Este camino Ya lo he cogido Varias veces Este no Así que vamos a ir por aquí A ver si vemos Algo Nuevo Lo bueno es que Si nos entra hambre Podemos comer Arandanos de aquí Mira por ejemplo Aquí hay uno Para adentro Estaba bueno Chicos Me está dando Un poquito Deja vu De cuando me perdí En el bosque ¿Os acordáis De ese story time? ¿Os digo por qué? Chin 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 Un pantano O un agua Pero bueno Ya sabemos Que en los pantanos No hay que meterse Os voy a enseñar Me voy a meter un poquito Hasta aquí Para enseñaros Como es Pero no me voy a meter dentro A ver Por aquí es todo Súper húmedo Así que Ay Ay Me han añado Mirad que hoja Más grande Que hay aquí Ha caído De este árbol Pedazo de hoja Ah Ya me suena Más esta parte Si que he estado Mirad Una hoja Roja Si que he estado Si yo he estado aquí Antes Estuve hace Nada Vaya Me parece que la semana pasada La otra Si 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 Aquí he estado yo Vale vale Mirad que bonito Todas las hojas Está todo esto precioso Y mirad que bonito Es este árbol O sea Mirad Las hojas amarillas Que tiene Son Súper bonitas Es precioso este árbol No se que será Porque un ave duro No parece Me parece que es un Es que no me sé El nombre en español Pero en finlandés Es Japa Pero mirad Hasta donde llegan Las hojas Del Japa Mirad Aquí he estado yo En esta roca Pero no me digáis Que no da miedo Este pantano O sea Hoy justo en biología Hemos aprendido De que están Hechos estos pantanos Los pantanos Están hechos De Ramas En descomposición Básicamente Y pueden ser Enormes Mirad la montaña Por ahí Da miedo Aquí vamos a venir En Halloween Vale Hemos perdido el camino Pero no os preocupéis Que sé dónde estamos Y esto parece un poquito Un camino Y sé dónde estamos Así que solo tenemos Que ir hacia esa dirección Así que no hay problema Esto Deberíamos de hacer En el canal Un programa De supervivencia A ver si A ver quién se apunta A Dar un paseo En el bosque No Un paseo en el bosque Conmigo A ver quién se pierde más Si yo O el Participante Ay Por Dios Ay Mirad Qué bonito A ver Vamos por aquí Según yo Detrás de esta montañita Debería de estar El camino Vamos a rodarla Por aquí Y ya llegamos Es que mirad Por aquí no se ve ningún camino Estamos en medio Del bosque Por aquí sí El pantano Setas Por ahí abajo A ver Por aquí Por aquí Por aquí Y sí Ya vamos llegando Ah mira Aquí hay una construcción A ver qué Qué es Qué será esto Qué es eso Por Dios Qué es esto No sé No sé Parece un secada Alfombra O algo así Un columpio O algo No vamos No está aquí A ver Vamos por aquí Por acá Vamos por aquí Chicos no os lo vais a creer Pero Hay una farola Eso significa que estamos Salvados Y veo una persona Y todo Olé 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 Aquí hemos llegado Al camino Sí Aquí ya está el camino Aquí ya se ve Oye pues ha sido Un paseíto cortito Por el bosque Y no hemos visto renos Uy Alguien corriendo He venido por ahí Y aquí me he encontrado A otro hormiguero Pero mirad Aquí ya está el camino Ya vámonos para casa Que ya hemos estado Suficiente tiempo Fuera Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya entretenido Un poco Y bueno Suscribiros al canal Para no perderos Los próximos vídeos Otoñales Que se vienen Al canal Seguidme en Instagram Eso es algo muy importante Que tenéis que hacer Os dejo el link En la descripción Como siempre Y darle a like al vídeo Y también Una última cosa Compartidlo Con alguien Que más Que le podría Interesar Este vídeo Del bosque De Finlandia Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chau